En el año 23 los gatos serán baratos Pero ahora con tanto trato de carne para comer Los gatos pasan chillando por la máquina de molestar Si quieres comprar un gato, compralo don de honor A los románticos gatos los volvieron salchichones Si quieres gato barato, compralo don de honor Pero cuidado con los ratones Que el perro y los gatos En el año 23 los gatos serán baratos En el año 23 los gatos serán baratos Pero ahora con tanto trato de carne para comer Con gatos pasan chillando por la máquina de molestar Si quieres comprar un gato, compralo don de honor A los románticos gatos los volvieron salchichones Si quieres gato barato, compralo don de honor Pero cuidado con los ratones Que el perro y los gatos Si quieres comprar un gato, compralo don de honor A los románticos gatos, compralo don de honor A los románticos gatos los volvieron salchichones Si quieres gato barato, compralo don de honor Cuidado con los ratones Que el perro y los gatos Que el perro y los gatos